6 y 31 amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. La directora regional de UNICEF condenó los casos de violación a menores que se registran en nuestro país. Se mostró en desacuerdo con penalizar de manera indiscriminada a los delincuentes que cometen estos crímenes. No ser cómplices de la cultura de la impunidad, pidió la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Marita Percebal, frente a los casos de violación y maltrato a los menores de edad. UNICEF no es cómplice de una cultura de la impunidad, sino que somos artífices junto a todos ustedes de una cultura de la responsabilidad. Al mismo tiempo la funcionaria de la UNICEF dijo que tampoco es bueno una cultura de penalización indiscriminada porque estos crímenes son extraordinarios. Realmente en esto sí hago un llamado a los medios de comunicación también. De acontecimientos extraordinarios hacemos asesinos seriales. Yo les pido responsabilidad. Estos son acontecimientos dolorosos, que no pueden quedar impunes, pero esto no es la vida de todos los días de los peruanos y las peruanas. La directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, quien cumplió una serie de actividades en el país, informó que este 15 de septiembre presentará el programa país ante la reunión de las Naciones Unidas en Nueva York.